de Germán Gómez, estudiante de la Universidad del Istmo, y la consulta que surge es la siguiente. El gobierno de Guatemala tiene un extenso historial de falta de transparencia. En este sentido, ¿qué acciones se están tomando para que se cumpla este factor importante que es de mitigarla? Y sobre todo, en línea a la pregunta anterior, ¿qué espera dejar en materia de transparencia para cuando usted deje su gobierno? Bueno, te voy a contestar primero la última, porque la pregunta es muy buena, pero ¿sabes qué esperamos? Que cuando nuestro gobierno termine, la gente tenga la evidencia de que un gobierno que trabaja con transparencia funciona. Que es lo que se necesita para generar desarrollo. Y entonces ya no tolere a esas ofertas de gente que no está comprometida con la transparencia y con la horradez, y que son las que han generado este debacle que tenemos en términos de desarrollo. Nosotros, el compromiso nuestro con la transparencia es fundamental, y por eso pusimos mucho énfasis en establecer la Comisión Nacional contra la Corrupción. Es una comisión en donde se concentra, por un lado, un grupo de expertos, y por el otro lado, una comisión ciudadana. Por aquí estaba viendo a alguna comisionada sentada entre el público, en donde lo que se hace es tratar de desarrollar mecanismos que fomenten la conducta transparente. La comisión ha colocado ya 169 denuncias, a partir de denuncias que han hecho los distintos ministerios de casos de corrupción, y por qué estoy sacando mi teléfono celular en el medio de esto, porque ustedes pueden verlo en el... lo hemos publicado, lo hacemos público. Tenemos un portal de la Comisión contra la Corrupción, un tablero, donde ustedes pueden ver cada una de las denuncias que han sido puestas por la comisión, y cuál es el tratamiento que están siguiendo. Por supuesto, la comisión lo que hace es reúne los elementos para una denuncia, y se los pasa al Ministerio Público. Le corresponde al Ministerio Público llevar adelante las investigaciones del caso. Pero, ¿qué más hace la comisión? La comisión, por ejemplo, fue la que elaboró el código de ética del funcionario público. Ahora, todos los funcionarios públicos que servimos en el gobierno, estamos comprometidos con un código de ética que establece claramente, más allá de los compromisos legales, cuáles son las conductas que son adecuadas y las que no son adecuadas en la gestión pública. Se ha creado en el marco de esa comisión, y con el apoyo del código de ética, una red de integridad. Porque en cada ministerio y secretaría de gobierno, existen unas unidades de transparencia que están en contacto directo con la Comisión Nacional Anticorrupción, y que constituyen una red, por eso se llama la red de integridad. Es una red de funcionarios que están comprometidos para promover la transparencia y combatir la corrupción en cada una de sus instituciones. Y es una comunidad de aprendizaje y de respaldo mutuo, porque la tarea no es fácil. Acuérdense que los ministerios en nuestro país, el sector público es muy grande, los ministerios son, no únicamente en términos del número de personas, sino la distribución que tienen, y entonces a veces uno puede estar seguro que un funcionario de alto nivel, un ministro, es una persona plenamente responsable, pero no necesariamente qué es lo que está pasando en una representación en una aldea. Estos son los mecanismos que nos van a permitir ir trabajando para poder garantizar que de manera gradual, pero segura y progresiva, vayamos construyendo un gobierno transparente, que es la única forma como se puede sacar adelante el desarrollo del país. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!